Ven, perrito, perrito, ven Perrito Ufff que chavo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ha hecho, pero por qué me lo ha matado a mí también me está chenando a la ESA no te la mordió jajajaja ostia, fruta, te la mordí un puta perro de... en el tramo cierra, distorsión, por favor cierra, distorsión, por favor hay que masaje por favor mío está adentro está adentro se lo lleva a poner, se lo va a vender hay un disparo si ha muerto, ha muerto este oper es es oye 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 vale eso, eso es lo que ha hecho do you know the way bueno, estoy viendo a mi clon corre piso corre corre pero por qué te está pegando palazo no, lo estás pegando palazo te he pegado yo quita, quita que se lo ha comido que no tiene balas esta pistola te lo puedo quitar, te lo podemos quitar no tiene balas tío ven a correr ven aquí, asesino ven aquí ven aquí cobarde ay ay no 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 ven aquí ven aquí vas oye 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 ¡Qué putada! ¡Hostia puta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Tudela! ¿Tudela ha pasado algo? ¿Qué ha pasado, Tudela? ¡A tu Dela no lo he visto, tío! No sé, no sé si me ha matado mi... ¡Tudela! El misil o el bicho, tío ¡Maya! ¡Hostia, pero! ¡No te hemos perdido! ¡Mira en el sky! ¡Mira en el sky! ¡Mira en el sky! ¡Mira en el sky! ¡Es el perro! ¡Plan! ¡Ah, pero esto te sigue hasta el infinito! ¡Claro! ¡Claro! Literalmente no es una rumba Porque la rumba lo que hace es... ¡Tocarse en cambio de sitio! ¡Es el sello que está por encima parece que sigue! ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡La ha explotado! ¡No! ¡La ha pisado! ¡Pero comido muy rápido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.